Música ¡Hey colegas! Aquí Kylen Y estamos en Pokémon Ruby Y nos habíamos quedado de que teníamos que ir por una vez Ya a ver si lo encontramos de una vez a Magno Y bueno pues eh... Ah si, os tengo que enseñar una cosita Y es que he hecho cambios en el equipo como podéis ver He cambiado a Mirai por Skarmory Y bueno pues como veis me voy a quedar con Foki Y bueno Skarmory pues le voy a llamar Skar Porque es que no me dio tiempo Lo pasé tan rápido que no le cambié de nombre Pero le voy a llamar a Skar Y bueno pues aquí tenéis el nuevo equipo Ya sé que lo tengo que entrenar porque al nivel que ya estoy Pues debería de ir más... Pues mejor ¿no? Así que venga Le he enseñado fuerza a Mirai Ya que aquí faltaba... Tenía un Pokémon que no tenía... O sea que no tenía fuerza ¿no? Y también necesitaba pues Pokémon la leche Ya lo estoy haciendo mal Ya lo estoy haciendo mal Bueno pues vamos a salir y entrar de nuevo Me da que esta cueva me cago en la mar Es infernal A la batalla y no le he matado de una Me cachila mal con el globo hacia las narices Me lo va a matar Me cachis Voy a darle una poción Cochila Super poción venga Y Foki pues el pobre no podrá... No podrá el pobre Mira que me hacía... Me haría falta... Ah bueno voy a poner a Champi Primero Eh... Cambio... Voy a ponerle primero Ya está con su absorber Pues me vendrá bien Vale esto es así Vale tengo que romper la roca Vale Golpe roca que le he enseñado a Skarmory Que madre mía ¿Cuántas MO hay actualmente? A la fuerza A la que damos esa Esta echamos para acá Y listo Hay una cueva ahí Y vamos a enfrentarnos con este Eh pues el trapuño Hola Oh este es de fuego Así que vamos a que inviar Joder que bien vendría ahora la Foki Para subirle de nivel Vamos a mandar a... Lady Gaga Y a los otros pues les tengo que ir Poco a poco subiendo de nivel Voy a resucitar No sé si resucitarle o no Va venga si Mochila Un revivir no estaría mal Tengo tres así que... No A Foki No Joder Se trata tonto Ahí Y como tengo un montón de pociones Pues voy a usarlas en Foki Voy a usar otra Listo Y a ver en que más puedo usar En Mirai Y así las voy gastando ¿No? En Lady Gaga Y bueno Por ahora pues así Está la cosa Vamos a ir por aquí En esta cuevita Que sinceramente Es que no me sé del camino Así que... No sé yo si la vamos a liar Esto es un lagnito Madre mía Me voy a tirar aquí Todo el gameplay de hoy Me voy a tirar aquí Todo el gameplay A ver Esa es la salida Madre mía A no ser que mire una guía O lo que sea Para hacerlo rápido Que no hubiera estado de más Fuerza A ver así Eh... No, no quiero lo echado Quiero huir Quiero huir de todos los combates Porque esto Me da muy mala espina Y me da que me voy a perder Pero como cosa mala Y ese es la guía Bueno pues vamos a luchar Contra este Ah, mierda Pokémon Eh... Foki, venga Foki Hostia Vamos a hacerle un surf Buen Buen Bien Le ha quitado bastante Solo ha ganado Toda esa experiencia Pensé que iba a subir más Joder Tenía Diez niveles de diferencia Vale, por aquí Por aquí es para donde he venido ¿No? Sí Urr Esto es un lío Así que si me permitís Lo voy a usar con guía Porque yo ya sabéis Que quiero hacer este Let's play rapidito Porque nos interesa la historia Así que ahora volvemos Vale, pues Más o menos he mirado Y lo que tengo que entrar Es por Esta de aquí A ver Las de arriba A... Venga Quitamos esta Piedra para arriba Esta para acá Esta para arriba Esta la quitamos Para allá Rompemos esto Con rompegol Golpe de roca Ahí estamos Quito esta de aquí Y me entretiene Quito el golpe Y quito esta Y exacto Tengo que venir por aquí Vale Y ahora tengo que hacer Las corrientes estas Vamos a ver Cómo las hacemos A ver Vamos a usar surf Sí Vale Pues a ver Seguramente tenga que llegar Hasta allí Hasta la... Hostia Ahí hay dos cuevas Así que tengo que coger aquí Y listo ¿Eh? What the fuck Tenía que coger la otra Me cago en la mar Me voy a tirar aquí Veinte años Porque esta es la cueva del infierno Dío En serio Vamos a ir rápidamente Para ahí Vamos a hacer lo mismo Venga Que no quiero luchar Golpe de roca Bueno la he movido demasiado Pero no pasa nada Ahí estamos Quiero romper esto Bueno la he tirado demasiado arriba Da igual Yo lo que quiero es pasar para aquí Y seguramente pues tenga aquí Por donde La... Esta A veces la del medio Pues ir a la de... Esta de aquí Y para ello Voy a coger esta de aquí Y por aquí Exacto Y ahora pues tendré que mover todo esto Madre mía A ver como lo muevo De tal forma de que pueda pasar A ver Quito esta Quito esta Vale pues ya está Listo Ahora una peleita Como no Vale y como Son Pokémon de fuego No sé que hago yo Con mi... Con este Pokémon la verdad Eh... Venga Pokémon Voy a sacar Joder si es que A Lady Gaga Porque es que Otra cosa Confusión No le hace mucho Así que voy a quitar Voy a ponerle Un Psíquico Y me ha jodido A mi Pokémon Así que venga Foki Un 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 Surf Mierda Ay Dios mío Tengo que entrenar más A los Pokémon Así no puedo ir Por la vida Venga doble patada Ala Esta es patada Giznea Y casi Y un picotazo Joder Me cago en la mano Me los ha dejado Un poco chongos Eh Así que me voy a curar Antes de No sé No sé que he hecho Venga Mochila Vamos a usar Super poción No vamos a usar Ya hiper En Pollo frito En Super poción En Champi Y bueno Pues así está la cosa Vamos ya a cambiar Pokémon Voy a poner Apoyo frito El primero Y listo Es que los Justo los Pokémon Débiles a juego Los tengo O muerto O desentrenado Vale Vale Sí A ver Qué puedo hacer Creo que ya me has empezado mal Creo que ya lo he hecho mal Me cago en la mano Tenía que haber hecho El Ese Voy a salir Así que Y empezamos de nuevo Joder Esto 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 me llena De 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 nerviosismo Sí Venga Que hace mucha fuerza Y Ahora Qué Quito estas Pedrolas Sí Y tapo Ah Mierda La Pela Dito que Empieza Para eso Me cago en la mar Y esto Cómo lo hago La jodí Me cago en la mar Bueno Vamos a intentarlo De nuevo A ver Qué pasa Venga Vamos a usar fuerza Vamos a quitar esta Vamos a ver Ahora Hasta para acá Ahora A ver Esta ahí No sé Qué hacer No tengo ni idea A ver A ver Voy a mover Ah Vale 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 Ya Vale Ahora sí Uh Niebla Vale Pues Venga Madre mía Yo ya no sé Ni cuánto tiempo Llevo aquí En el En el La esta Esta Llevo unos Trece Minutos O así Uff Las cuevas Es que me matan En Pokémon Y cada vez veo Más cuevas Y veo fuego Oh No te muevas Jua 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 Así que eres tú Otra vez Observa Contemplar La belleza De la figura Durmiente Del antiguo Pokémon Groudon He esperado tanto A que llegara este día Me sorprende Que hagas Que hayas Logrado Llegar hasta aquí Pero ya da igual Para que mi sueño Se cumpla Tengo que quitarte De en medio Bueno Pues vamos a echar Una pelea épica Que esta me da A mí Que va a ser Un poco chunga Ya que Tengo los Pokémon Hecho una mierda ¿Vale? Y los Pokémon Míos son Uff 41 Madre mía Madre mía Solo digo eso Llamar a la Venga Venga Pollo frito Por favor Ay Casi Espero que este No sea como Los líderes De gimnasio Y me haga Morder el polvo Pataginea Me cago en la Lo sabía Lo sabía Pues venga Pataginea Y hay que rezar Para que lo mate De una Bien Bien Venga Uno Quedan dos Madre mía Madre mía Estos combates De cuando tengo A todos los Pokémon Hechos mierda Me ponen De liga Vale Este también es Pokémon Tierra Por lo tanto El picotazo Creo que no le hará mucho Así que venga Doble patada A ver ¡Oh! Dios Tiene terremoto Tiene terremoto Odio los Pokémon Con terremoto ¡Wow! Me da que Me da que Va a estar Chunga la cosa Joder Champi Champi ¿Qué cojones Saco yo a Champi? Venga Ultra puño A ver si De verdad Voy a cambiar De Pokémon Voy a Coger a Mirai No sé Pokémon Porque seguramente Es tierra Fuego Así que No sé Que Bueno El ataque Fuerza Que también Es de lucha Y no le va a hacer Nada Así que Estoy en las mismas ¿Sabes lo que os digo? Voy a Usar El Max Revivir Y se lo voy a dar A Lady Gaga Si es que Lady Gaga Está en nivel 33 O así Va Venga Me la juego Terremoto Mira Y se va a ir A la mierda Madre mía Madre mía Esto me pasa Por no tener Entrenado a los Pokémon Lady Gaga Venga Me la juego Me la juego Y dudo Y dudo Y dudo mucho Que consiga hacer algo Psíquico Reza Reza No quiero mirar Es que no quiero mirar Si Lo he hecho bien Le he hecho bien La jugada Menos mal Menos mal Bueno si Skarmory va subiendo Poco a poco De nivel Madre mía Madre mía Crobat Venga si Me quedo con este Pokémon Y otro Confusión Taqueala Bien Un psíquico Guaaaa Tan poco Voy a hacerle otro psíquico Super poción Porque el super poción No le cura del todo Así que con otro psíquico Pues le puedo ganar En serio He dado por perdida Esta batalla De verdad La he dado por perdida O sea Como no empiezo a trenar Los Pokémon Me voy a quedar Sin poder hacer Terminar el Let's Play Madre mía Debo felicitarte Realmente tienes Un enorme talento Pero Yo tengo esto En mi poder Con la esfera azul Puedo hacer que Groudon La esfera azul Ha empezado a brillar Solo de repente Oh Groudon Empieza a despertar Tendré que luchar ahora Con él No me jodas Ah no Se ha pirado ¿Qué? Yo no he hecho nada ¿Por qué la esfera azul Ah? ¿A dónde ha ido Groudon? Mmm Es un mensaje De los miembros Del exterior ¿Sí? ¿Qué pasa? Mmm ¿El sol está brillando mucho? Muy bien Es lo que tenía que pasar Por eso despertamos a Groudon Para hacer realidad La visión del equipo Magma Un mundo con más tierra ¿Qué? ¿Qué hace más calor De lo que calculamos? ¿Tanto que es peligroso? No puede ser No es posible Mantened vuestra posición E intentar controlar la situación Hay algo que falla Se supone que la esfera azul Puede despertar Y controlar a Groudon Pero ¿Por qué? ¿Por qué ha despertado Ha desaparecido Groudon? ¿Por qué? Oh El equipo Magma Agua Acua Que diga ¿Qué has hecho? Magno Has despertado a Groudon ¿Verdad? ¿Qué ocurrirá Si el sol continúa Brillando eternamente? Los mares y océanos Se asecarán Y desaparecerán ¿Qué estás diciendo? La esfera azul Debería permitir Controlar a Groudon Esto no puede estar pasando No tenemos tiempo Para discutir Sobre esto ahora Sal ahí fuera Y lo verás Comprueba Si este es el mundo Que querías crear Kilen Vamos Tú también Tienes que salir De aquí Pues vámonos Todos Fuera ¿Qué ha pasado? ¿Qué significa Todo esto? Me he Me he equivocado En algo Pues me da que sí Yo Yo solo quería Ahora lo entiendes Magno ¿Ves el enorme Desastre En el que se ha Convertido tu sueño? Tenemos que darnos prisa Hay que actuar Antes de que la situación Se descontrole del todo Kilen Nosotros El equipo Aqua Hemos perseguido Al equipo Magma Para tratar de impedir Esta catástrofe Siempre ha sido De gran ayuda Pero Me temo que ha ocurrido Lo peor Esto se escapa De las manos De cualquiera Y mucho más De alguien Tan joven como tú Deja que nos ocupemos Nosotros Y vete de aquí Mientras aún Estés a tiempo Claro Y el mérito tuyo Después de haber luchado Yo contra Magno 80.000 veces Esto desafía Toda la lógica Un poco más antiguo Que andar de pie Su fuerza Es indescriptible Ha desequilibrado La naturaleza Hala Pues correr ¿Y yo qué hago? Oh Máximo Kilen ¿Qué pasa aquí? Es terrible Si no paramos Esto todo joven No todo el mundo Quedará desiértico El origen De esta calamidad Ese sol abrasador Villa sobre Arecipolis Como se diga ¿Qué puede estar Ocurriendo allí? Mejor nos dejamos De charlas Arecipolis Así Debe de ser La clave Kilen No sé qué piensas Hacer al respecto Pero Espero que no sea Una locura Bueno Pasemos a la acción Me voy a Arecipolis Pues yo también Me voy Y sobre todo Para curar Mis Pokémon Porque madre mía Ahí Vamos ahí Y vamos a curarlo Primero de todo A mi Pokémon Porque madre mía Como está mi Pokémon Y vale ¿Y ahora Qué hago aquí? Si esto No había casi nada Hombre Se ve que Que las cosas Están un poco más Como más luminoso Y esas cosas Pero En el gimnasio igual Voy a nadar A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? El gimnasio igual Está todavía cerrado Joder Esta música Es como la de Me recuerda mucho A la de La MT Moon Esta O sea la MT Moon Que digo yo La de Ah Ah no me sale el nombre La de La torre Pokémon Este de los fantasmas Y demás Que era muy tétrica Ahí Madre mía ¿Y aquí qué pasa tío? No sé qué pasa aquí Ni lo que tengo que hacer Me cachis la mar Ah vale Kilen ¿Tú también aquí? Hace un calor sofocante Uf Y tú vas En Chaqueta Ah sí ¿Puedes escuchar un momento Lo que tiene que decirte Mi amigo? Me llamo Publio Soy el líder de gimnasio de aquí También me encargo De proteger la cueva ancestral Este solazo Ha sido provocado Por el poder De la Que enama De la cueva Ancestral Esa Esa es la esfera roja Entiendo Sígueme Pues vamos a su casita Ya que me parece Que me va a explicar Algo importante Este sol La gente Y los Pokémon Necesitan el sol Para poder vivir Pero ¿Por qué Este solazo Nos da tanto miedo? El ardiente sol Que cubre a Recípolis Es cada vez más fuerte Pronto brillará Con ardor Sobre todo Joen Si eso ocurriera Nos vamos a tostar Todos La cueva central Está más adelante Nadie De la Recípolis Puede entrar en ella Pero tú puedes hacerlo Junto con esa esfera roja Ni siquiera pienses En lo que te espera Dentro de la cueva Quiere No esperaba No esperaba Que tuviera La esfera roja No te preocupes Con la ayuda De tus Pokémon Lograrás Lo que te propongas Sí Sobre todo Con los Pokémon Que tengo ahora Estoy convencido Pues antes de entrar A la cueva Voy a ir Porque seguramente Tengo para poder Capturar A Groudon Así que voy a ir A comprar Titi 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 Madre La canción más tétrica En serio tío No me gusta nada Joder mira Donde está Por aquí Exacto Por aquí Madre mía Vaya lío de ciudad Oh por fin Cambio de música Por madre mía Vamos a comprar Hiper pociones No solo una No Quiero más Y voy a coger Unas Diez Voy a coger Para eso está el dinero Para gastarlo No no solo quiero una Quiero unas Diez O así Sí Venga Y ya me he gastado Bastante dinero Así que Venga Para casita Bueno para casita En este caso Es para capturar A Groudon A ver si lo consigo Capturar Si no pues ya sabéis Que esto es para Pasar la historia Simplemente No para Estar aquí Capturando todos Los Pokémon Y todas esas cosas Así que venga Vamos para adentro A ver que me depara Aquí esto Oh vale Tengo algún Pokémon Con destello Vale Vale sí A Champi Solo esto Vaya caca Oh Ahí ha sonado algo raro Vale Vale No quiero esto No quiero Peleas Porque Tengo mis Pokémon Muy mierda Vale Aquí no había nada Vale Pues vamos a bajar Ahí concho Que no te mueves Tía Pero que Que narices Pasa cuando Pasa Como que hay un pequeño terremoto O algo así Cuando paso Por algunos lados Bueno Más nieva Bueno Más bien sería Como vapor Yo pensé que era como Niebla Pero no Va a ser Vapor A ver Por aquí Joder Entre las cosas Estas que se mueven En el suelo Si Quiero ir Oh mira Oh mira La cascada Pues mira Ya tenemos cascada Vamos a seguir bajando Y ahí está Grondo Vamos a por él La esfera roja De Kilen Ha empezado a brillar De repente Debería de haber Guardado la partida ¿No? Yo creo que sí Sinceramente Hostia Como venías por mi ¿No? Como se venía Sinceramente Antes de enfrentaros A un Pokémon De Uno de estos legendarios Guardad la partida Antes Porque si no Lo capturáis Y queréis Atraparlo Pues os vendría Muy bien Pues eso Si no lo atrapáis Y lo matáis Sin querer Pues simplemente Apagáis la consola Y ya está Venga Terremoto Terremoto Joder 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 Mal empezamos Con el terremoto Me lo mata De una Con el terremoto De las narices A ver si voy a añadir A mi Pokémon Soy gilipollas Soy gilipollas Le he dado A escaparme Sin querer Y ya no está Y ya no está Joder tío Que en Pokémon X e Y Si que está El Pokémon Si huyes Bueno pues La hemos cagado La hemos cagado Por ir a lo rápido Y demás Así que Ay Dios Kilen Madre mía Que cabeza la tuya Pero bueno Al menos así El Groudon Este Va a estar Tranquilo Viviendo en paz Sin que nadie Le moleste Y yo Respeto eso Quiero que los Pokémon Sean libres Y tampoco Iba a abusar A Groudon En el equipo Así que Como he dicho Capturarlo no Me daba Igual Así que voy a salir ya Y ya está El sol se fue Vamos a hablar con este Toda mi vida Comienza en la cueva Ancestral Y acaba en el monte rico ¿De dónde venimos Nosotros y los Pokémon ¿De dónde? Pues ya está ¿No? Pues ya Hemos salvado el mundo Así que yo creo Que hasta aquí El capítulo de hoy Así que espero Que os haya gustado Y a divertirse De la vida Y a lo mejor